Radio cultural nuestras raíces con una completa selección musical que nadie puede igualar Radio cultural nuestras raíces con una completa selección musical que nadie puede igualar Radio cultural nuestras raíces con una completa selección musical que nadie puede igualar Radio cultural nuestras raíces con una completa selección musical que nadie puede igualar Radio cultural nuestras raíces con una completa selección musical que nadie puede igualar We're going south, we're going west, we're going north, we're going east We're going south, we're going west, we're going north, we're going east La 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 wa ya 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 La, 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 la Oh, ya, ya, ya Oh, ya, ya, ya La, 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 la Oh, ya, ya, ya Oh, ya, ya, ya ¡Gracias! ¡Gracias!